y bueno bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal muchas gracias de verdad que les estén pasando por acá les agradezco un montonazo que estén pasando por acá recuerden que abajo en la descripción van a tener lo que es el link del instagram del canal y voy a estar posteando fotos de los artistas que estoy por reaccionar o que esas reacciones van a estar acá en el canal por supuesto también van a tener lo que sería el enlace al vídeo que estoy reaccionando que es un estreno durante por ahí abajito para que lo vayan a ver leen la y caso y lo compartan le ayudan un montonazo así que nada este también mantener especial abajo 5k si me quieren conocer un chiquitín más ahí van a tener un vídeo comentándoles o explicándole sobre un poco sobre mi vida y un especial preguntas y respuestas incómodas si quieren saber qué pregunto ni qué respondí por ahí abajo lo van a tener el instagram también el instagram del canal lo van a tener por ahí abajo ahí contestó algunas cosas si quieren el no sé ahí pongo cosas así que si quieren seguirme por ahí lo van a tener ahí abajo este me encantaría que formen parte de los malditos y malditas desgraciadas así nos llamamos nosotros acá en el canal lo pueden hacer suscribiéndose por acá en la campanita para que te lleguen notificaciones de los siguientes vídeos por supuesto y que más meta de likes para este videito vamos a dejar una meta de 150 likes para este vídeo así que me ayudarían compartiendo apenas pasemos los 150 likes tenemos una nueva reacción si quieren etiquetarme en lo que es instagram cuando vean el vídeo y demás son súper bienvenidos ahí yo los también los los vuelvo a postear así que gracias a los que lo hagan hay mucha gente cita que lo está haciendo gracias de verdad este y nada vamos con este de mitad de de esperen que ponga acá es un estreno de el site y el mar ojos noche fit carla morrison bueno carla de tiene un amo carla este a veces me olvido traer temas pero bueno tengan mi paciencia que ya voy a traer más temitas así que nada vamos a a este de mitad que llama ojos noche vamos a darle play bueno carla tiene perdón carla tiene su propia lista de reproducción así que pueden llegar ahí tenemos varios temas de ellas que también pasa para su lista y ese es el ritmo funk ahí me encanta él siempre me recogía con su mirada de amante y me llevaba a lugares que yo no conocía cuando me recogía hablábamos de la vida y de sus planes cambiantes hablábamos del presente de ayudar a la gente de los tiempos de antes pero no lo volví no lo volví a ver luego no lo volví no lo volví a ver si yo decía la verdad entonces guau qué lindas sus armonías re bonitas sus voces combinan súper bonito me gusta mucho sería obvio que también lo hacía él me miraba con sus ojos noche y yo le creía lo que me decía él siempre me recogía en su carroza flotante bueno me gustan las dos no lo conocía a Elsa el mar y el mar no la conocía les juro que no la conocía si tienen alguna canción para recomendármela déjenla por ahí abajo me gusta su color de voz y es bastante parecido al color de voz de ella de Carla me gustan ambas es súper relajante la canción es una canción bonita me gusta la letra de la canción y me gusta el ritmo de la canción está súper bien es como para relajar los sentidos buscando algún escondite para decirnos las cosas que sólo con palabras imposible decirse pero no no lo volví a ver no 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 lo volví a ver yo decía la verdad entonces sería obvio que también lo hacía él me miraba con sus ojos noche y yo le creía lo que me decía si yo le decía la verdad si yo le decía la verdad si yo le decía la verdad oh qué lindos suenan me miraba con sus ojos de noche 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 bueno el género de la canción amé el género de la canción hoy que estamos en estos tiempos que estamos escuchando mucho urbano está bueno que den una vuelta de rojo y nos traigan géneros distintos para que nuestros sentidos estén en todo sentido como estoy diciendo podamos tener variaciones y no sea todo un poco parecido si bien amo que los artistas puedan inculcar inculsionar en diferentes géneros o meterse a lo más moderno volver a cosas anteriores pero que tengan estas cosas súper fresquitas así me gusta mucho me miras con tus ojos de noche de noche de noche me muestras todo lo que escondes para murar con solas las heridas ven y me miras con tus ojos de noche si yo decía la verdad entonces sería obvio que él también lo hacía él me miraba con sus ojos noche y yo le creía lo que me decía que él siempre me recogía en su carroza flotante bueno bonito bonito todo bonito todo bonito la letra la canción muy bonito el video me gustó mucho el visual estaba súper bonito me gustó mucho y no es que mostraron 700.000 escenarios o sets mostraron muy poquito pero fue sutil fue muy sutil fue muy agradable escucharlas pero demasiado agradable escucharlas y el video era como querías ver todas y estas cosas como psicodélicas de entre ellas dos así como que iban mostrando me encantó más las flores así era como muy llamativo y como que te hacía quedar ahí como idiota mirando me gustó mucho sus voces sonaban muy bonitas creo que me amo la voz de Carla y la voz ahora de de esperen que vuelva Elsa y el mar suenan hermosas las dos juntas otra colaboración por favor entre ellas porque sus voces conectan muy bien conectan súper bien así que nada esta ha sido mi pequeña reacción chicos no tengo mucho más para decirles me encantó conocer a Carla en los videos que había reaccionado anteriormente el primero que trajimos al canal fue el video con Ricky Martin que después al tiempo empezamos a tener un poquito más y bueno estamos como quedándonos acá con ellas pero poder seguir descubriendo su música y sus videos porque cada artista tiene su arte dentro y no las trae así que nada gracias de verdad y un abrazo gigante para ustedes